¿Cómo agradeceré todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí. Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que anhelo ser lo debo todo a ti. A Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado. Su poder me ha salvado. A Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir Señor rendida siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que yo soy. Porque diste todo Señor por mí. Con su sangre me ha limpiado. Su poder me ha salvado. Oh Dios y a la gloria por lo que hizo por mí. A Dios y a la gloria. A Dios y a la gloria. A Dios y a la gloria. Por lo que hizo por lo que hizo por lo que hizo por mí. Por lo que hizo por mí. A Dios y a la gloria. 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 Dice la gloria Señor, la honra y todo el honor